Y con esos datos llegaba hoy el Consejo Telemático de la Interterritorial de Salud. Las comunidades y el Ministerio tienen sobre la mesa tres decisiones pendientes. El retraso de las segundas dosis, el futuro de las vacunas de Janssen y el de las de AstraZeneca. Y por ahí empezamos. Alba, ¿qué decisiones hay? Pues de momento poco sabemos. Lo único que sabemos es que el gobierno necesita más tiempo para evaluar en cada grupo de edad los riesgos y los beneficios de esta vacuna. Que de momento pretende presentar una propuesta y tiene tiempo. Tiene tiempo porque es cierto que todavía no hay nadie en esa situación. De esos dos millones y medio de personas que han recibido una dosis de AstraZeneca no tienen que ponerse ya la segunda. Y es más, solo con la primera tienen un 70% de eficacia según Fernando Simón. Así que ahora mismo hay tres opciones sobre la mesa del gobierno. La primera, dejarles como están con tan solo una dosis. Es una opción que extraoficialmente de momento están tomando otros gobiernos. La segunda, mezclar dosis de otras farmacéuticas. Por ejemplo, poner una segunda dosis de Pfizer o de Moderna. Es lo que ha anunciado ya Francia que va a hacer con menores de 55 años. Aunque es cierto que las autoridades sanitarias no lo recomiendan. Y la tercera opción, pues espaciar más, ampliar el tiempo en el que se pondría esa segunda dosis de AstraZeneca. Ya que según su ficha técnica podría hacerse hasta 12 semanas después. Claro, y más allá de AstraZeneca llega la segunda decisión que tienen que tomar. Que es precisamente eso. Si retrasan las segundas dosis. Si apostamos como el Reino Unido por poner primeras dosis a todos los que podamos. Y ya veremos qué hacemos con las segundas dosis. Sí, son sin duda el ejemplo más extremo porque están espaciando las segundas dosis hasta 12 semanas. Hay países que ya están siguiendo su ejemplo que quieren vacunar al mayor porcentaje de población al menos con una dosis. Son por ejemplo Italia o Francia para mayores de 55 años. Quieren poner esa segunda dosis de Pfizer o de Moderna a las seis semanas de haber puesto la primera. 12 semanas en el caso de Reino Unido. En su caso van a pasar de 21 a 28 días a los 42 que recomienda la EMA. España tiene que decidir si sigue su ejemplo y si sigue lo que están pidiendo ya cuatro comunidades autónomas. La primera, Castilla y León, lo lleva haciendo varios consejos interterritoriales. Dicen que todavía no tienen respuesta. Cataluña lo pide para menores de 80 años. Andalucía o la Comunidad de Madrid para mayores de 70. Esto que permitiría pues acercarnos más a ese objetivo del 70% de Pedro Sánchez y acelerar el plan de vacunación ante esos inconvenientes que estamos viendo últimamente con Janssen o con AstraZeneca. Y tercera decisión pendiente, Janssen. ¿Qué hacemos con Janssen? ¿Cuándo nos las vamos a empezar a poner? Pues de momento no tenemos fecha. El gobierno sigue sin dar una fecha concreta. Lo que dice es que están dispuestos, es que están preparados para repartir, para distribuir esas 146.000 dosis que ya tenemos en nuestro país. Sin fecha. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues seguir las recomendaciones de la compañía. De momento dicen que hay que paralizar la vacunación, que hay que mantener esas dosis almacenadas a la espera de una nueva ficha técnica. Así que de momento Darias hace tan solo unos minutos no daba una fecha concreta, pero sí decía que espera que falten pocos días para que la EMA autorice su vacunación. Estaremos atentos. Gracias Blanco.